¡Hola! Bienvenidos a Dalicia Recetas. Hoy vamos a preparar unas deliciosas magdalenas de harina de espelta 100% integral. Te muestro una por dentro para que veas que aireadas y esponjosas quedan. Los ingredientes que necesitamos son 170 gramos de harina de espelta 100% integral, 2 huevos talla L, 150 gramos de azúcar moreno de caña integral, 80 gramos de aceite de oliva suave, 125 gramos de leche, 8 gramos de levadura química y ralladura de cáscara de limón. Primero en un bol ponemos los huevos, los batimos para que espumen un poco y le agregamos el azúcar moreno poco a poco. Continuamos batiendo a velocidad media alta hasta que aumenten de volumen. A continuación añadimos el aceite de oliva poco a poco, batimos durante un minuto aproximadamente para incorporarlo en la mezcla. Después agregamos la leche y batimos solo un poco para que se integre con los demás ingredientes. Ahora le ponemos la ralladura de cáscara de limón y lo mezclamos todo bien. Luego sobre un colador volcamos la harina de espelta, añadimos también la levadura y tamizamos para que se mezclen y se airee la harina. Al ser integral quedan unos restos que no pasan por el colador, también se los añadimos a la masa. Ahora lo mezclamos con movimientos suaves y envolventes hasta que la harina se integre por completo. Por último, tapamos el bol con un poco de papel film y lo dejamos reposar en la nevera unas 2 horas. Hay que refrigerar la masa para que haya un choque térmico con el calor del horno y así las magdalenas suban más. Mientras se enfría la masa en la nevera asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva receta ya que espero que vuelvas para la próxima. Pasado el tiempo sacamos la masa de la nevera y debemos removerla un poco antes de rellenar las cásulas. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados mientras ponemos los moldes de papel en una bandeja para hacer magdalenas. Es importante utilizar este tipo de bandejas porque ayudan a distribuir muy bien el calor alrededor de cada una y las hacen crecer hacia arriba y de esta manera obtenemos unas estupendas magdalenas con un copete muy alto. Después rellenamos los moldes 3 cuartas partes de su capacidad y te aconsejo que rellenes todas las cásulas con la misma cantidad de masa así te quedarán todas las magdalenas iguales y uniformes. Luego si quieres le puedes poner a cada una un poquito de azúcar por encima y las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados centígrados. Las horneamos durante 15 minutos o hasta que veamos que están doraditas. Una vez salidas del horno las dejamos reposar 5 minutos y después las ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo. Bueno pues aquí puedes ver el resultado, unas deliciosas magdalenas de harina de espelta 100% integral con copete alto. Mira que color dorado tan bonito tienen y como puedes ver por dentro quedan muy aireadas y esponjosas. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que la compartas. Dime en comentarios que te ha parecido. Hasta pronto, ¡gracias!